Limpio No, fue limpio eso Fue limpio Es que es por Messi Le puntea la pelota y el Juan cae solo Mira, pelota ¿No lo toca? Si Es que Messi se truquiza Es un nivel Puta que son pavos los defensas Puta, Perú no hizo la misma Perú no hizo la misma Perú no hizo la misma Por la chucha Tan pajarón en defensa Y no hay ningún chileno que se vaya a poner En el frente de la pelota Que suena weón Puta que suena weonado weón Mira Golazo weón Uuuh Puta suena Ah que suena exagerado weón Si Vidal le acarició la cara A Divana Puta Que no había que reclamar O que no había que cometer faltas Entonces esto se ha convertido en reclamar Pero veanlo aquí Es claromitado Pero si le acarició la cara Nomás le hizo así No le pegó un man No le pegó un cachetazo weón Divana en la anterior de Vidal Lo acarició le dijo argentino amigo El chile no quería jugar este partido El chile no quería jugar este partido Yo creo que otro ¿Por qué chucha? Arias no puso weón Al resto weón A los que no había hecho jugar Si weón partido Si weón da lo mismo Esta weón partido no Como dijo Arturo Vidal Esa cuerda esta weón No debería ni jugarse weón Es como jugar un tercero y cuatro En la Copa Libertadores Vamos Junior Eso Junior Eh Junior Mano 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 Porque Junior lo dice en mano Fue mano po weón Puta si Junior hizo la mejor jugada su vida po weón Ni para eso tiene suerte Junior po weón Para que le de la mano al weón Junior Ay Junior ¿Cómo hace eso Junior? Junior Pero no hago un hombre Pulgar Ya Junior date vuelta Pero Junior Puta la weón Ah Junior weón ¿Cómo le voy a pasar a uno? No se hablan po weón No se hablan po weón No se hablan po Eja ¿Qué te pasa Messi culiao? Repitan la jugada weón Porque Más que un 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 careo weón No se A no se que uno le haya peor cabezas asi weón Si weón Un puto de abajo weón Si Los pechazos fueron mutuos Si Y ahí están los dos ¿Los dos pijos? Si Si Se agafó Messi con Messi con Messi Gonzalo los dos Y ahora el árbitro está preguntando en el bar weón ¿Qué chucha pasó weón? Si ¿En serio? Si Ahí está Mira Messi lo empuja Espérate Mira Le llevan los dos con la cabeza Le llevan los dos Ahí el pechazo No ahí no le pegan el cabezazo No le pegan el cabezazo Ahí salen los pechazos Mira le digo Ay Messi te amo Ah si yo Yo también Yo también te amo Démonos un pechazo Y después La reacción A Gary A Gary le van a dejar el camarilla A azotar por fuera la weón Jejejeje Jejejeje La reacción La reacción Esa la reacción Esa la reacción Esa la reacción Ay fue penal Pero si Se cobró penal Que lo patee Vargas Ah no A ese otro Mira mis cojinas del pelu Jejejeje ¿Cómo volvemos al partido sin hacer golpes? Arturo en frente A esto Bien Arturo Bien Arturo Bien Vamos 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 Chile Vamos Vamos Junior Avispa Tepo Vamos Arturo ¡Junior! 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 ¡Era la bicicleta weón! ¡Bata! ¡Junior! ¡Qué weón tiene Junior en el cuello weón! ¿Qué le pasó? Tiene ¿Lo viste no? Tiene unos labios Tatuados en el cuello weón ¿En serio? Sí Tiene ¿Aca? ¿Quieres decir nuestro negro? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No te pusieron la cámara! ¡Ah ya! ¡Porta ahí nomás! ¡Apúrate! ¡Pues weón! ¡Arriba! ¡Pero métela! ¡Rápido! ¡Terminó la wea ahí! ¡Garia weón! Todavía está pateando el tiro libre ¡Pues weón! ¡Puta! ¡Garia weón! ¡Muevete más rápido! ¡Qué culiao! ¡Pues la chucha weón! ¡Perdimos weón! ¡Puta madre! ¡Bien! ¡Bien Chile! ¡Bien! Igual llegaron más lejos de lo que pensamos weón ¿Tienes que hacer? ¡No nos estamos bien! ¡No nos hemos eliminado weón! ¡Nos hemos eliminado weón! ¡My criterio termina el juego! En positiva pero perdimos los últimos dos partidos weón Así que ... ¡Qué positiva! ¿Y qué tiene en positivo de eso weón? Además que llegaste a la semifinal con empate a cero nomás weón de trayectoria fueron muy solidarios y bueno. O sea, contra los equipos más pesados, creo o no. Muchas. No, afectó eso en definitiva el planteamiento de hoy día. Ya, nada que hacer. Adiós. Es una pena. Adiós.